La plaza ecuestre de nuestro libertador en la localidad de Barra aumentó su brillo con la presencia de nuestra delegación la cual manifestó el altísimo respeto a su investidura llevándole además de su presencia unas hermosas flores contentísima a través de la ofrena al Simón Bolívar no me esperaba esto, no me dijo ella esta mañana no me esperaba que se iba a traer con Parva, con mi compañero Paiva y ahí quito ya que se apuse pues Bueno, muy alegre, muy contento porque recibiendo a los muchachos de esta generación de oro, de los atletas paralímpicos a nuestro ministro, a nuestras autoridades deportivas y en un pedacito de Río Janeiro aquí en Venezuela haciéndolo maneja al monumento ecuestre de nuestro libertador Simón Bolívar A esta actividad especial asistieron personalidades diplomáticas junto al equipo de la Federación Paralímpica Venezolana y los medallistas de nuestra delegación Bueno, de verdad, muy contento yo pienso que nosotros, aparte de ser atletas también somos soldados de la patria porque salimos a representar a Venezuela con punto honor con mucha alegría, con mucho ánimo y bueno, gracias a Dios se obtuvieron estas medallas y sé que a nuestros compañeros también las hay bien con la bendición del libertador y nuestro gigante Hugo Chávez Frías Muy emotivo estar aquí con el padre de la patria evidentemente así, nosotros y con nuestros atletas pues, diciéndoles que aquí estamos un cumplimiento más para lo que es la patria para lo que es a su pensamiento y al legado que nos dio conjuntamente con Hugo Chávez Bueno, hemos querido venir con nuestra delegación venezolana que participa en los Juegos Paralímpicos a rendir homenaje al más grande, al gigante a Simón Bolívar, aquí en Río de Janeiro ante su monumento ecuestre a resaltar el sentido patriótico que tiene esta delegación que tienen nuestros atletas que tienen estos muchachos, estas muchachas Durante la realización de este acto los habitantes de Río aprovecharon para expresar su simpatía por el pueblo venezolano los atletas por su participación y a seguir apoyando